En el vídeo de hoy aprendemos a hacer el estiramiento del tigre con pirámide, un ejercicio de pilates para fortalecer, tonificar y moldear todo tu cuerpo. Trabejaremos atomen, glúteos, piernas, brazos, pectorales, todo completo. Ya sabes, si te gustan estos vídeos, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte tu experiencia con nosotros. ¡Allá vamos! ¡Huella, en mi corazón dejas huella! ¡Hola de nuevo a todos! En el vídeo de hoy vamos a aprender a trabajar un ejercicio de pilates con el que podremos fortalecer todo nuestro cuerpo, el estiramiento del tigre con pirámide. Trabajaremos el pecho, los brazos, el atomen, la espalda, los glúteos, todo tu cuerpo al completo. Ya verás, un ejercicio muy sencillo y muy, muy eficaz. Bueno, te voy a enseñar paso a paso cómo funciona este ejercicio. Vamos a dividirlo en varios pasos e iremos aprendiéndolo. Primero nos vamos a colocar en la posición de descanso, separando las piernas a la altura de las caderas y estirando muy bien hacia adelante los brazos. Desde aquí, ahí soplaremos llevando el ombliguito hacia el techo, estirando muy bien la espalda contra los glúteos y la tomen. Coges aire y vuelves hacia atrás redondito. Eso es. Mira, coge aire y ahora redondito. Lo soplamos hacia adelante, sobrepasamos la línea de los hombros y miramos al frente. Cogeremos aire ahí y al soplar meteremos el ombliguito e iremos hacia atrás estirando muy bien la espalda. Vamos a repetir este ejercicio varias veces. Eso es. Hasta que nos afiancemos con él. Puedes empezar simplemente haciendo este ejercicio diario hasta que notes que lo haces correctamente. Muy bien. Una vez que ya hemos aprendido a hacer la primera parte, que sería la parte donde estiramos y activamos los glúteos, vamos a activar el abdomen, el pecho y los brazos. Ahí está. Haciendo tablas. Cogeremos aire y al soplar elevaremos las rodillitas. Ahora, observa las muñecas debajo de los hombros, el glúteo más o menos a la altura también de los hombros, que no sube el glúteo por encima ni muy abajo, siempre apretando fuerte el abdomen. Este ejercicio es el que nos fortalecerá bien la parte baja del abdomen. La tercera parte de nuestro ejercicio es una pirámide. Una vez que estamos en la tabla, soplaremos y llevaremos el peso del cuerpo hacia los talones. De esta manera estiramos nuestras piernas, la espalda, los hombros, fortaleciendo el pecho y los tríceps a la vez que todo el recto abdominal. Eso es. Soplando, llevando el peso a los talones. Coges aire y soplas volviendo hacia adelante. Soplas, peso a los talones. Coges aire, soplas y vuelves hacia adelante llevando el peso hacia adelante. Muy bien. Repite este ejercicio hasta que te afiances con él. Ponte delante de un espejo y obsérvate para que veas que llevas la espalda bien derechita. Muy importante, llevar el peso hacia los talones. Y después de esto, pues ya tenemos el ejercicio completo. Ahora solamente nos queda unirlo. Lo que vamos a hacer es unir el primero, que era el estiramiento de espalda, el segundo, que era la tabla donde trabajábamos brazos y abdomen bajo, el tercero, que eran las pirámides donde estábamos trabajando el pecho, los brazos, las piernas y todo el recto abdominal. Y por último, nos volvemos a la posición de descanso. Venga, vamos a unirlos y luego repetiremos el ejercicio ocho veces, ¿de acuerdo? Vamos a probar. Venga, vamos allá. Posición de descanso, brazos bien estirados hacia adelante para no tener que caminar. No quiero que camines con las manos. Coge aire, redondito hacia adelante, sobrepaso la línea de los hombros y miro al frente, glúteos activados. Cojo aire, apoyo las puntas de los pies, soplo, subo a tabla. Cojo aire en tabla, soplo, voy a la pirámide llevando el peso a los talones. Cojo aire ahí atrás, soplo, voy hacia adelante, a tabla nuevamente. No me bajes los glúteos, aprieta fuerte el abdomen, cojo aire, soplo, rodillitas al suelo, cojo aire y soplo, redondito atrás, a sentar en los talones. Con esto tendríamos el ejercicio completo. Venga, vamos a por él. Allá vamos, nuestras ocho repeticiones van a comenzar ahora. Venga, coge aire, soplo, redondito hacia adelante, bien redondito. Aprieta glúteos y abdomen, sobrepasa la línea de los hombros y mira al frente. Inspiro, apoyo las puntas de los pies, soplo, subo a tabla. Inspiro en tabla, soplo, voy a pirámide llevando el peso a los talones. Inspiro en pirámide, soplo hacia adelante, vuelvo a tabla. No me bajes esos glúteos por debajo de los hombros. Inspiro en tabla, soplo, rodillitas al suelo. Inspiro, meto la barbilla, redondito atrás, a sentar en los talones. Perfecto. Inspiro, no me muevo, redondito hacia adelante. Soplando, sobrepaso la línea de los hombros y miro al frente. Inspiro, apoyo puntas de pies, soplo a una tabla. Inspiro, inspiro, tabla, soplo, llevo el peso a los talones, haciendo una pirámide. Inspiro en pirámide, soplo, voy a tabla. No me bajes el glúteo, inspira, no te muevas. Sopla, apoyamos rodillas. Inspiro, meto la barbilla, cierro las costillas y voy atrás a sentar en los talones. Inspiro, no me muevo, soplo, redondito hacia adelante. Sobrepaso la línea de los hombros y miro al frente. Inspiro, puntas de pies, soplo a una tabla. Inspiro en tabla, soplo, llevo el peso a los talones, haciendo una pirámide. Inspiro en pirámide, soplo hacia adelante, haciendo tabla. Inspiro en tabla, soplo, rodillitas al suelo, inspiro, meto la barbilla, cierro las costillas y voy atrás a sentar en los talones. Inspiro, no me muevo y ahora soplo, redondito hacia adelante, metiendo fuerte el ombliguito. Sobrepaso la línea de los hombros y miro al frente. Inspiro, puntas de pies, soplo a una tabla, inspiro tabla, soplo, voy a pirámide, llevando el peso a los talones. Inspira, pirámide, soplo, voy a tabla. Inspiro en la tabla, soplo rodillitas al suelo. Inspiro, inspiramos y metemos la barbilla, redondito atrás, a sentar en los talones. Inspira, redondito hacia adelante. Sobrepaso la línea de los hombros y miro al frente. Inspiro, puntas de pies, soplo, voy a tabla. Inspiro, inspiro, entabla, soplo, llevo el peso a los talones, haciendo una pirámide. Inspiro en pirámide, sopla, voy a tabla. Inspiro, entabla, apoyo rodillas soplando. Inspira, mete la barbilla, cierra las costillas y atrás a sentar en los talones. Inspira, no te muevas, soplo, redondito, sobrepaso la línea de los hombros y miro al frente. Inspiro, puntas de pies, soplo a una tabla. Inspiro, tabla, soplo a pirámide, llevando el peso del cuerpo a los talones. Inspiro en la pirámide, soplo, bajo a tabla. Inspiro en tabla, sopla rodillitas al suelo. Inspira, mete la barbilla, cierra las costillas, redondito atrás, a sentar en los talones. Inspira, redondito hacia adelante. Inspiro, puntas de pies, soplo a una tabla. Inspiro, inspiro, tabla, soplo, voy a pirámide. Inspiro, pirámide, soplo, voy a tabla. Inspiro en la tabla, rodillas al suelo. Inspira, mete la barbilla, cierra las costillas, redondito atrás, a sentar en los talones. Inspira, inspira, redondito hacia adelante. Sobrepaso la línea de los hombros y miro al frente. Inspiro, puntas de pies, soplo a una tabla. Inspira, soplo a pirámide. Inspira, inspira en la pirámide, soplo, vuelvo a tabla. Inspiro en la tabla, rodillas al suelo. Inspira, barbilla, costillas, ombligo. Y vamos a sentar en los talones. Ahora sí, a nuestra posición de descanso. Con estas ocho repeticiones vas a notar cómo fortaleces todo tu cuerpo con un solo ejercicio. Apenas 5 o 10 minutos al día. Muy, muy, muy sencillo. Y sin más, hoy te voy a dejar con este ejercicio. Cuando lo tengas dominado, aumenta el número de repeticiones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!